Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Vicky y con Fátima y sus mamás, Austra Berta y Selena. Y también nos encontramos con la maestra Luzbele. Maestra, platíquenos en esta ocasión ¿por qué están aquí? Bueno, porque las niñas participaron en las olimpiadas especiales. Aquí la sede fue en Puebla. Mis niñas participaron en gimnasia rítmica, donde trajeron medallas Vicky, una de bronce y cuatro de plata, y Fátima trajo una de bronce y cuatro de oro. Ganaron segundo y primer lugar respectivamente. Ok. Ustedes como mamás, cuéntenos, ¿qué ha significado para ustedes este logro de sus hijas? Pues es mucho orgullo porque ellas hacen su máximo esfuerzo. Entonces, para nosotros es un orgullo muy grande, porque como todo evento deportivo, ¿verdad? El nervio de la competición y entonces de la competencia y que salen ganadoras, no, pues es la felicidad. No, pues un orgullo y a pesar de no tener entrenadora, la maestra Luz Belén se dedicó en cuerpo y alma, ¿verdad? Y el triunfo, aquí lo obtenemos. Fati, ¿nos quieres compartir algo de lo que tú sientes por haber ganado estas medallas? Estoy muy orgullosa y quiero participar en tantas medallas que tengo. Cuatro de oro y una de bronce. Me ayudó mi maestra Luz Belén, Dominguez Díaz. Ella es mi favorita. Maestra, platíquenos un poquito más al respecto de dónde entrenan las niñas, cómo son sus clases. Mira, yo pertenezco aquí a Difusión Cultural en la Universidad de Nahuatl. Estamos aquí en lo que es en el Teatro Calderón. Ellas tienen su clase de ballet en la tarde y en la mañana entrenan sus rutinas rítmicas. Siempre ahí trabajando. Ellas trabajan desde hace diez años Fati y Vicky hace unos cinco años están con nosotros. Están con todas sus compañeritas. Ellas son unas niñitas más que las queremos y de ahí las tenemos. Como te digo, están, pues trabajan como si fueran un... Las incluimos. No las tenemos como niñas especiales. Ellas son unas niñas más ahí con nosotros. Donde igual, si no trabajan, igual las regañamos. Y digo, a ver, ¿qué están haciendo? Entonces, y les pedimos y les exigimos trabajo. ¿Verdad, mis hijos? Que, pues, están las otras niñas también, pues bien, competiendo. Y, pues, tengo... Mi estómago fue el que resintió todo. Y ya que vi que medallas y, pues, yo gritando, no sé, parecía más que una niña gritando ahí que medallas. Y luego que ya vi a Fátima y luego vi a Vicky. Y que, o sea, ella siempre en primero y segundo lugar. Entonces, vengo muy feliz, contenta. Este, con mucha satisfacción. El trabajo de, pues, de todas. Porque somos un equipo, tanto de las mamás como de las niñas y yo, porque las mamás también, pues, si no se fuera por ellas también, estas niñas, sí. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos.